El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó su cuarto informe mensual de labores en el que resaltó los avances en materia de seguridad, salud, movilidad y bienestar. En términos políticos, lanzó un mensaje a la oposición en el Congreso capitalino. Les dijo, o se ponen del lado de la justicia o se ponen del lado de la delincuencia. Esto en relación al proceso de ratificación de Ernestina Godoy para un segundo periodo al frente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad. Los conservadores quieren presionar para ver si logran negociar impunidad, pero aquí el tema es muy sencillo, no es de negociaciones. Hay un planteamiento que hizo el Consejo Judicial Ciudadano para que se ratifique a la fiscal. Hay una propuesta que hizo el jefe de gobierno al Congreso de la Ciudad de México para que se ratifique a la fiscal.